Bueno, la anécdota es la siguiente. Yo enseñaba geografía en secundaria, yo soy profesora de geografía originalmente, y enseñaba geografía universal. Y un día descubro que había esos programas de encarta que te permitían visualizar los mapas de otra manera, hacer clic en las imágenes, y mis alumnos estaban fascinados. Entonces, realmente el acercamiento a la geografía cambió y me interesó seguir descubriendo cómo las imágenes ayudaban a la enseñanza, ¿no? Y las imágenes multimedia, y poder rotar la imagen, hacerle zoom, agrandarla, chicarla, cortarla. Y fue así que después me decidí hacer una maestría en dispositivos de formación abierta y a distancia, justo fue en Francia. Y ahí era justamente cómo integrar tecnologías para hacer educación virtual, y learning y todas estas cosas. Desde ahí el acercamiento no ha parado. En realidad yo soy administradora de profesión. Hace unos años decidí estudiar lo que es una maestría en Administración de Tecnologías de Información. En ese momento, era allá por el año 2000 más o menos, se vislumbraba un gran avance. Y entonces, en ese momento también la universidad estuvo viendo, evaluando posibilidades de tener un mayor crecimiento en lo que es el desarrollo del e-learning y todo lo que implican las estrategias para el aprendizaje utilizando el Internet. Entonces, ya tenemos unos 12 años trabajando en lo que es ahora la dirección. Empezamos como un proyecto. Pero la verdad es que cada vez la tecnología está tan integrada a lo que es la educación, que lo que estamos haciendo es, a veces ya está haciendo casi transparente el límite entre lo virtual y lo presencial. La tecnología da un buen soporte y apoyo, digamos, para la educación presencial incluso. Tanto es así que, como política dentro de la universidad, todos los desarrollos tecnológicos están vinculados para ambas modalidades de aprendizaje. En el caso de las mujeres, digamos, usuarias de los cursos virtuales, han visto en esta alternativa de cursos como una posibilidad de seguir desarrollándose. Muchas veces las profesionales que son mamás tienen dificultades de poder asistir a unas clases y dejar de atender quizás a sus hijos. Un porcentaje de participantes que son femeninos y que están en rango entre 25 y 35 años. Digamos que lo más probable es que tengan los niños pequeños. Entonces, como una alternativa, como le digo, de seguir desarrollándose profesionalmente, es que se presente esta modalidad. Yo creo que es un proceso. Me ha tocado profesionalmente dirigir equipos en donde he sido básicamente la única mujer que, si bien yo no vengo del campo tecnológico, tenía que tomar decisiones tecnológicas o conocer de eso para poder ver cómo se podía integrar una tecnología o tal otra en un proceso educativo. Y era complicado coordinar con tantos ingenieros, entender nuestros puntos de vista tecnológicos, educativos, pero finalmente una experiencia muy linda. Y poco a poco en los años he ido observando que sí hay cada vez más mujeres que están teniendo estos perfiles combinados, ¿no? Pero definitivamente el hombre está, digamos, hay más hombres que manejan programación, que están más metidos en la parte de tecnología, y más bien las mujeres están entrando en la parte de utilización tecnológica en otras áreas. Mi equipo es interdisciplinario. Trabajamos con un pool de diseñadores instruccionales, que son básicamente educadoras. Trabajamos con diseñadores gráficos, comunicadores audiovisuales, y un equipo de personal técnico, ingenieros, digamos, que básicamente ellos están orientados a lo que es el soporte de la plataforma. Y en esa área, en efecto, predomina en los varones, ¿no? Sin embargo, hay algunos códigos de programación que nosotros hemos ido capacitando a personal de otras disciplinas, que no solamente son las de tecnologías, y se han ido, digamos, aprendiendo y desarrollando. Por lo tanto, así que ya nos pueden empaquetar cursos, nos pueden dar el soporte técnico de la plataforma a los usuarios. Entonces, es interesante cómo quizás esa capacidad de ver los detalles, de ser minuciosos, también permiten poder atender en este aspecto, digamos, a los usuarios. Lo que pasa es que la tecnología es maravillosa cuando funciona, pero cuando no funciona es un dolor de cabeza. Entonces, por ejemplo, en la época que yo dirigía todos los proyectos de educación virtual, parte importante es asegurar un servicio para estos estudiantes, que tú les das una oferta de educación que puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, si tienen un problema tecnológico, si no pueden acceder a su lectura, su videoconferencia, tienes que estar ahí pendiente que estas cosas se solucionen. Entonces, es muy estresante y es un trabajo 7x7x24. En ese sentido, sí necesitas a alguien que tenga disponibilidad para atender esos problemas a cualquier hora. Creo que por ese lado es muy demandante. Si tú ofreces un producto que esté vinculado a la tecnología, la tecnología tiene que funcionar. Si no, todo tu proyecto fracasa. Entonces, tanto por el lado de la programación, que es tedioso, pero como por el lado del servicio, es muy, muy demandante. Si tú quieres dar un servicio de calidad, obviamente. Bueno, en realidad, el rol de la mujer se ha ido posicionando cada vez más en distintos ámbitos. Uno de ellos es la tecnología. En el caso particular de mi área, por ejemplo, que es la educación virtual, nosotros podemos ver que el porcentaje de alumnos que estudian en la modalidad virtual es casi equitativa. Tenemos un casi 52% hombres, 48% mujeres. Sin embargo, hay programas en los cuales mayoritariamente son mujeres las que participan. Y quizás es un poco porque la tecnología te permite ir abarcando, en todo caso estudiando, digamos, sin tener que descuidar tus otros quehaceres, ya sea laborales o personales, familiares. Doy tres cursos de integración en tecnología en diferentes carreras. En educación, que es mi carrera, en psicología y en traducción e interpretación profesional. Justamente los cursos que tengo a mi cargo es cómo introduce la tecnología para aprender o para desarrollar proyectos o para afianzar tu profesión, por ejemplo, en el caso de los traductores. Y me toca que el público básicamente es femenino. Y son, de repente, personas que no han tenido mucha curiosidad antes con respecto a las tecnologías. Que no han tenido experiencias, por ejemplo, con videojuegos o de trabajo colaborativo o de explorar muchas aplicaciones. Mientras cuando me encuentro con un público masculino, o sea, han tenido mucha más curiosidad por entrar en ese tipo de aplicativos y que les da una familiaridad y una mayor fluidez a la navegación, ¿no? Sin embargo, las chicas, una vez que aprenden a utilizar, por ejemplo, las tecnologías para colaborar, para producir materiales, son muy creativas, ¿no? Y muy fluidas. Digamos que los niños utilicen tempranamente la tecnología como un aliado de su aprendizaje es fundamental. Y en el caso de enseñarles a programar, ejercita todo su pensamiento lógico y su creatividad a la vez, porque tienen que resolver problemas. Yo he visto varias veces ejercicios con Legos, ¿no? Y con estas WPC, que tienen que programar movimientos. Entonces, tienen que diseñar un aparato, tienen que programar un movimiento y lo ejecutan. Y la satisfacción que da eso a los niños es maravillosa. Entonces, son capaces de programar un objeto que se mueva, darles instrucciones. Pueden ser capaces de inventar cualquier cosa. Lindísima para inventar, para desarrollar un pensamiento lógico, para estructurarse. Entonces, puede combinarse con un montón de aprendizaje, ¿no? Según el informe Women in Technology de la empresa Women 2.0, las mujeres, cuando se dedican a gestionar empresas de tecnología, suelen tener retornos sobre la inversión de 35% superiores a los casos de los varones cuando hacen la misma actividad. Y si se trata de mujeres que tienen apoyo de inversionistas ángeles, ese retorno puede ser de 12% superior al caso de los varones. A lo largo de este programa, hemos visto que no son pocas las mujeres que se dedican a la tecnología en nuestro país con éxito. Por eso, daremos cuenta de muchas más en un próximo capítulo de Umbrales. ¡Suscríbete al canal!